Este problema de tierra y de invasión de colonos, que prácticamente son como paramilitares porque andan armados, ¿se ha incrementado a partir de la crisis del 2018? Sí, se ha incrementado grandemente porque prácticamente el gobierno protege a toda su militancia. Entonces todos estos paramilitares son gente ex miembro del ejército y con su carnet ellos tienen armas, pues armas de guerra, donde prácticamente están invadiendo tierras comunales, amenazando comunidades y matando, digamos, a dirigentes comunales. Nosotros hemos denunciado esto a nivel nacional y a nivel internacional por medio de Sejucán. Hemos presentado más de 300 denuncias sobre violación de derechos humanos y vamos a seguir en esta línea. Pero sí, prácticamente ha agudizado esta situación y hemos sentido en amenaza la vida de los líderes tradicionales en las comunidades a nivel del Caribe. Lógicamente esto se siente más en el Caribe Norte con toda esta situación que está sucediendo. De hecho, nosotros hemos estado en una lucha más de un siglo en esto y hay que entender que hemos sido los más sufridos. Nosotros no tenemos muertos, no hemos puesto muertos a partir del 19 de abril, nosotros hemos puesto muertos a lo largo de nuestra historia. En las elecciones municipales hubo muertos por el fraude electoral en la desembocadura y en Portocabeza hubo presos, pues fuimos los primeros. Nosotros le quitamos la máscara al gobierno de Ortega, pues una vez más, porque en los 80 tuvimos que derramar sangre para defender la autonomía y la democracia y una vez más estamos en una lucha cívica.